Diario de un exorcista, Stephen Rossetti revela el plan de Satanás. Satanás y sus secuaces no hacen cosas al azar. El maligno tiene un plan, como lo tendría cualquier comandante militar. Al observar el mundo que nos rodea, no es difícil discernir algunos de los elementos principales de su plan. Número 1. Destruir la familia. Los asaltos a la integridad de la familia nunca han sido más fuertes. La familia es la iglesia doméstica, según la enseñanza de la iglesia, y la base de una sociedad sana y santa. Tengo una gran admiración por las valientes familias de hoy que viven el Evangelio en medio de constantes asaltos, que la Sagrada Familia interceda por nuestras familias y las mantenga fuertes. Número 2. Atacar a la iglesia. De manera similar, la iglesia es heraldo del mensaje de Cristo y el instrumento de la santificación del mundo. Ciertamente, muchos de los ataques contra la iglesia son posibles por pecados reales del clero, por los cuales debemos arrepentirnos y pedir perdón. Sin embargo, desde mayo de 2020 ha habido unos 300 incidentes contra la iglesia católica, incluyendo la destrucción de estatuas religiosas, la quema de iglesias, la profanación de lápidas y otras formas de vandalismo. No conozco precedente similar en tiempos modernos. Número 3. Destruir la fe. En última instancia, es la fe en Dios y Jesús la que sostiene a las personas y a este mundo. La presencia de la fe permite a Jesús obrar sus milagros en nuestras vidas y la falta de fe lo bloquea. No es ningún secreto que hay una gran y constante erosión de la fe en nuestra sociedad. Los padres católicos a menudo me dicen que están angustiados porque sus hijos, criados en un ambiente católico, se alejan de la fe. Y muchos más no reciben enseñanza de la fe en absoluto. Las investigaciones de encuestas muestran un declive constante y fuerte en la membresía de la iglesia en los Estados Unidos, ahora por debajo del 50% por primera vez. Y muestra un rápido aumento en aquellos que profesan no tener afiliación religiosa, los nones, ahora en el 30%. El rápido aumento de aquellos que practican la brujería, wicca, el ocultismo, el paganismo y el satanismo es impresionante. Por ejemplo, Witch Talk tenía más de 18,7 mil millones de visitas para octubre de 2022. 2. Satanás está amasando un ejército de seguidores. Algunos de ellos siguen conscientemente al maligno, pero la mayoría se vinculan involuntariamente en servidumbre a Satanás al lanzar hechizos, participar en el ocultismo y adorar a dioses paganos. Número 5. Reemplazar la vida, valores, cristianos con una agenda de muerte. 3. La eutanasia está en aumento. 4. La legalización de drogas y las sobredosis relacionadas con drogas abundan. 5. El aborto continúa estando disponible y ahora es abiertamente apoyado por satanistas. 6. Reina la confusión sexual. 7. La oración escolar está fuera y los grupos satánicos después de la escuela están dentro. Las estatuas religiosas están siendo destruidas y aparecen estatuas de Baphomet en lugares públicos. Los suicidios en Estados Unidos están aumentando constantemente. 6. Propagar conflictos, confusión y violencia. El discurso público racional y respetuoso se ha ido. 7. La violencia se está extendiendo en nuestras ciudades y la división en nuestra nación y nuestro mundo. 7. Por ejemplo, los incidentes de terrorismo en Estados Unidos desafían la comprensión. 8. Hace 50 años nadie entraba en un lugar público y mataba al azar a personas inocentes. Hoy es algo común. Esto es el síntoma de una sociedad terriblemente equivocada. 9. En resumen, el plan de Satanás es transformar esta tierra en un infierno. Es notable que el maligno está involucrado en intensos asaltos en los seis frentes mencionados anteriormente al mismo tiempo. Algunos especulan que los tiempos finales están cerca. No lo sé, pero sí creo que sus 100 años han terminado. Como dicen las escrituras, el tiempo es corto. Ciertamente estamos en una batalla decisiva con Satanás, quien está al final de su cuerda. Es como si todo el infierno se hubiera vaciado para una gran batalla. Puedo entender a aquellos que son pesimistas. Desde todos los aspectos externos, las cosas se ven mal y empeoran. Sin duda, Satanás piensa que está ganando. Sospecho que Satanás y sus secuaces pensaron que estaban ganando cuando Jesús estaba muriendo en la cruz. Las palabras del rito de exorcismo hablan la verdad a Satanás. ¿Por qué entonces te mantienes y resistes, sabiendo cómo debes que Cristo el Señor lleva tus planes a la nada? Y nosotros, inspirados por las apariciones marianas en Fátima, recordamos esa línea a menudo citada. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Satanás tiene un plan, nos explica excelentemente el exorcista Stephen Rossetti. Tiene un plan, y su plan tiene un objetivo. Su objetivo es lograr que vayamos al infierno. Que condenemos nuestra alma para toda la eternidad. El infierno tiene las puertas abiertas para todos. Tanto da que seamos ricos o pobres, listos o tontos, guapos o feos. El demonio no hace distinciones y quiere apartarnos a todos de la vida de Dios, la vida de la gracia, para poder llevarnos con él para siempre. Naturalmente, que a él le gustaría hacer daño a Dios, pero es algo imposible para el demonio. Porque por muy poderoso que sea, no es más que una criatura creada por Dios. Y no es posible, por tanto, que el demonio haga daño de forma directa a Dios. Por ello, el demonio se contenta haciendo daño a Dios a través nuestro. Él sabe que Dios nos ama muchísimo. Nos ama con locura. Él quiere hacerle daño, consiguiendo que nosotros pequemos. Y finalmente, nos condenemos eternamente al infierno. Hay muchos que se engañan, hablando de una falsa misericordia. Una falsa misericordia por la que nadie se condena eternamente. Vivan como vivan, nadie se condena. Porque Dios, al final, los perdona a todos. Insisto, esto es una falsa misericordia. Dios nos perdona siempre que le pedimos perdón, claro está. Pero aquellos que desean vivir una vida de pecado, se acaban condenando. Porque no han querido pedir perdón a Dios y cambiar de vida. La falsa misericordia ha hecho que muchos se condenen. El demonio también tiene servidores entre los hombres, que le ayudan a llevar adelante su plan. Que, como hemos dicho, consiste en lograr que el máximo de personas se condenen para toda la eternidad. Hay un grupo de personas que lleva actuando desde hace muchos años para lograr separar al hombre de la verdad de Dios, imponiendo una visión de Dios totalmente alejada de la realidad. Me refiero a un grupo secreto, que incluso ha llegado a infiltrarse en la iglesia católica. La masonería. Muchos antiguos masones que abandonaron esta secta han declarado que la masonería es un grupo luciferino. Esto es satánico, de adoradores de Satanás, que sirven al maligno para que éste alcance sus planes. Muchos reirán y dirán que la masonería es un grupo de características humanistas y filantrópicas que busca potenciar al máximo al hombre. Esto lo dirán unos por ignorancia y otros porque les toca decirlo. Pero la realidad ha sido contrastada a través de los años por medio de masones que han abierto los ojos a la verdad y han conseguido salir de esta secta a través de la cual Satán los tenía agarrados. Algunos, al intentar salir, han perdido la vida, pero muchos otros no, y nos contaron lo que pasa tras las puertas de una logia masónica. Hoy quiero recordarte dos cosas. En primer lugar, una conferencia del padre Alfredo Sainz sobre la masonería y su infiltración en la Iglesia Católica. En las pantallas finales te dejo un enlace para que puedas ver este vídeo. También te pongo en las pantallas finales un enlace a nuestro canal de WhatsApp para que puedas entrar a formar parte de nuestra gran familia de Tectón. Muchas gracias y que Dios te bendiga.